Víctor tenía la revista ¡Oigan! ¡No quiero, Brisa! ¿Qué tal, pues? Hay que mostrar porque la revista es donde vos sabrís que ya la pueden comprar Pues, ¿qué creen? Al tributo que haces a la comunidad gay, pues ya una mujer besó tu cuerpo Aquí tiene el labial y la... creo que tiene ADN, ¿no? Ya el labial y la... Podemos ver quién fue ¿Quién fue? Oye, pero ¿qué sentirías tú que llegara, por ejemplo, una chava y te dijera, oye, fírmame la, dame un beso te quiero abrazar En las redes sociales me han escrito muchas chicas vueltas locas, halagándome tan bonito Se sienten lindo No sé, me encanta que que sea sus sueños Yo les pongo, quiero ser su realidad no su sueño Pero es padre Precisamente para las personas que compren esta revista dentro de sus páginas Obviamente te vemos acostada también ahí con otra chava y haciendo escena Exactamente Cuéntanos un poquito ¿Cómo se dio esa? Fue idea de mi madre completamente Un beso a mi mami hermosa que nos está viendo ya Mi hermanita preciosa también Fue una idea de... La suegra La suegra Fue una idea de mi madre completamente de darle gusto a todos a hombres, mujeres a todo mundo Entonces quisimos hacer una idea como muy retorcida muy retorcida bonita Creo que es una foto A mi me parece algo muy nice Nada Nada Está muy sugerente Está muy sugerente La vamos a mostrar aquí para que vean Hasta donde pueda llegar la cámara porque hay que verla y demás Pónganle cuadritos Ya quien la quiera ver Es linda la Fue ¿No? Quien la quiera ver completa Que la compre Aparte es una revista que es económica Está madre Tiene muy buen contenido Muy buenas fotos hechas por Uriel Santana que para mi es wow Un fotógrafo enorme maravilloso que me hizo sentir muy cómoda en todo momento porque yo estaba estaba nerviosa Nunca me creí candidata para este tipo de revistas Yo como pueden ver soy muy petit soy chaparrita porque ahorita traigo tacones y todo pero si me lo quito soy chiquita soy como un chihuahua dice mi hermano ¿Qué te dijo César? Dale, si usted llamó te dijo algo Ay, ya vienen los temas picosos ¿Qué te dijo Cesarín? Fíjate que de hecho presenté Salud, salud chicos Salud, salud Salud, salud Salud, salud Viva la vida Viva, viva la libertad Yay Pues fíjate que estuvo en la presentación de mi revista la tuve hace unos días y estuvo apoyándome seguimos saliendo nos queremos mucho somos buenos amigos a partir de nuestro noviazgo nos conocemos mucho nuestros efectos, virtudes obviamente jalamos para diferentes lados en el momento en el que nuestra relación terminó pero el cariño sigue entonces es bien bonito que él me siga apoyando hace ratito de hecho estaba ahí escribiéndome diciéndome que dónde ando que vamos a comer y todo y es bonito creo que no estuvo como que muy de acuerdo pero como yo le dije no te estoy pidiendo permiso ni nada hombre yo la foto claro y no lo hice como por complacer bueno obviamente a los lectores pero lo único que me importaba a mí que pensara era lo que lo que mi madre dijera nada más mi madre es santa con eso y con su permiso con esa buena relación ¿se podría retomar un noviazgo nuevamente con ustedes? no sé yo no puedo decir que no porque la vida es muy sabia nos acomoda donde tenemos que estar y donde vamos a ser felices entonces no sé si tenemos que estar juntos va a pasar estamos muy relax salimos a comer al cine como buenos brothers dicen que es muy fiestero y de repente su hermano un día nos comentó precisamente que me iba a dar hasta el torito porque no ha gustado ¿te mejor acompañarlo allá a él? ¿o no? que le llevaste torta de tamal pobre fíjate que pues no es que de repente es medio travieso es medio travieso tiene 22 años yo si le digo oye tranquilo te vas a acabar la vida de un jalón no pero es un niño lindo es un niño lindo este pero eso fue muy chistoso yo le dije que bárbaro pero ya tantas alertas que nos dan y todo ¿no? digo creo que si es como una irresponsabilidad hablando de este tema también del tomar y manejar es bien triste el otro día estaba viendo un documental bien fuerte donde nos hablan precisamente de los peligros del tomar y manejar mucha gente lo ve como ay si unas copitas pero de verdad los reflejos se bajan completamente y es más difícil reaccionar eso así que chavos alivianense si pónganse jarra y sean felices un taxi un taxi un taxi está muy padre y si no toman sujito como brisia yo soy una niña bien portada eso pero las niñas buenas también nos portamos bien eso y déjame decirles a todo el público que si es bien portada porque bueno ay con estos paparazzis que andan ahí estos hijos de la fregada son muy divertidos y yo te voy a confesar algo que me dijo Sares Gomis en el buen sentido hacia ti dice estaba muerto de la risa si dice no o sea nada que ver dice no 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 nada qué bien estaba contento en el buen sentido de la palabra un respeto hacia ti que se agradece porque pero de qué qué pasó ayer cuéntanos a los que no saben cuéntales y si andaban pero no eso se dice bueno y si andan pero no eso mismo dije yo a mí me da no yo creo que es parte de cuando uno firma el contrato con la vida de quiero luchar por mi sueño de ser cantante firma también con los paparazzis y está bonito está padre yo pensé que nadie se acordaba de mí de repente verme en una portada de una revista sin tener que recordarles de dónde venía nada más poniendo mi nombre yo estaba acostadita en mi cama bien a gusto y de repente todos los teléfonos sonando las redes sociales todo el mundo así preguntándome yo de qué me hablan pero nos dio mucha risa también a mi madre y a mí yo le decía madre quiero méteme a tu útero otra vez por favor de verdad y no hablaste con un extra en ese momento hablamos pero pero como sabíamos qué onda es una relación completamente de abuelo-nieta completamente respetuosa estábamos platicando de trabajo porque me invitó a participar en una serie con él y ya pronto verán chicos pero bueno nos agarramos la mano se cuenta así súper casuales íbamos cruzando a la calle y ahí fue donde paparazzis de trabajo exactamente pero mucha gente no lo entiende se atrevieron a hablar a la ligera muchos y yo también pensé últimamente si sí y qué onda son mis barbies es mi bronca sí chicos para que veas nada más esta cuerpa qué maravillosa qué maravillosa ay de mi vida manda corte un besote muy grande no se despeguen chicos compren la revista del conejito les va a encantar se los aseguro no se despeguen esto es Hablando Machos